Buenas y malas noticias para los main Samus, entre nerfs y buffs Samus nunca ha sido una personaje top tier y al parecer ese tampoco será el caso Cabe mencionar que en estos videos seguiré mencionando y repitiendo las nuevas mecánicas pues muchas afectan de manera buena a distintos personajes Tal es el caso de Samus y bueno comencemos porque en Smash Ultimate ya no se puede hacer el dash attack instantáneo Para los que no sepan que es dash attack instantáneo en varios de mis videos lo muestro Donde prácticamente hacemos el dash attack con el stick de dirección y el cistic al mismo tiempo Y bueno, si han jugado contra una muy buena Samus habrán notado que hace muchísimos dash attacks que conectan a uppers, uppe, etc Bueno, lamentablemente para Samus ya no se puede hacer ese tipo de dash attacks pero los nerfs no terminan aquí Pues como bien les dije el dash attack solía conectar a muchas cosas, ahora simplemente no con Bea y es un nerf grandísimo al neutral de Samus Además que ahora el pommel o los golpes que damos cuando tenemos agarrado al oponente son más débiles y más lentos Vaya, a porcentajes medios altos se van entre 2 y 4 pommels, ahora parece que máximos serán 1 o 2 Y bueno, hasta acá los nerfs, no fueron tantos pero están considerables Y a partir de aquí es la opinión general de jugadores, lo que hemos visto en videos y la opinión de ISAM Uno de los mejores Samus de Smash 4 por cierto Comencemos por el charge shot o B neutral, de los movimientos principales para conseguir el stock Ahora se carga más rápido, para ser casi exactos un segundo menos de carga para este movimiento Y para terminar de mejorarlo decidieron agregar algo que todo el mundo exigía de tiempo atrás Y es poderlo cargar en el aire, ya saben en Smash 4 si hacemos B neutral en el aire con Samus Simplemente aviente el tiro cargado o débil, sin embargo esta vez se puede cargar en el aire Esto realmente abre una gran cantidad de posibilidades defensivas y ofensivas para Samus Simplemente es un condicionador de escudo muy muy cabrón Que pensaba había perdido con el nerf del dash attack, pero ya será cuestión de las Samus nuevas para implementarlo El forwarder, Fair o Arios adelante, pasó de tener 24 frames de landing lag a 18 Y bueno, es algo bueno, sin embargo lo sigo viendo como algo bastante poco viable contra un escudo ¿Saben? O sea, nadie va a caer con Fair en escudo Y bueno, su velocidad aérea fue buffeada considerablemente Vaya, ahora es más rápida, tiene mejores combos, se supone Y su rol es bastante más rápido y más difícil de castigar a diferencia de Smash 4 En cuanto a agarres, el off throw ha cambiado su animación Cambiando de aventar hacia arriba de manera normal al oponente Ahora a ponerlo sobre el cañón y dispararlo Realmente no sabemos la capacidad de combos, pero solo eso hemos visto Además, ahora su back throw ha sido buffeado bastante En knockback, pues ahora puede matar en porcentajes relativamente altos Cosa que en Smash 4 es imposible, ya saben, matar de throw con Samus eso no existe Y como último dato, su arriba B tiene menos landing lag Y bueno, a partir de aquí va la opinión de Isam, uno de los mejores Samus de Smash 4 Isam dice que logró hacer un par de veces un combo de muerte similar a uno en Smash 4 Donde cayó sobre el oponente con upper o falling upper en 50% Y conectó arriba B directamente, cosa que se llevó el stock así de temprano También menciona que Samus se siente bastante similar a Millie Recuerden que al principio mencioné que hablaré de las mecánicas nuevas y como afectan a los personajes Bueno, en base a que ahora podemos correr, detenernos sin lag y hacer un tilte en cualquier dirección Isam dice que esto beneficiará muchísimo a Samus Si bien no la ve como un personaje high o top tier Sigue siendo una herramienta bastante viable para extender el arsenal de Samus en tierra Dijo que el abajo B o las bombas de Samus ahora explotan en contacto con el oponente Si bien este dato es un dato verificado, hace énfasis en que eso le ayuda muchísimo para recuperar el stage control Y conseguir entradas fuertes afuera del escenario Y como último dato y consejo que da El recovery de Samus en Smash 4 generalmente es esquivar y luego sacar el set aéreo para recuperarse Dice que aún no es posible pero requiere mucha precisión Pues como ahora existe el esquive aéreo o Directional Air Dodge Si se llega a hacer en alguna dirección y no en una posición neutral Sacar el set aéreo será imposible y puede terminar en muerte Recuerden amigos que este video está siendo grabado antes de que el juego salga Con impresiones visuales de la comunidad y jugadores Esta puede no ser la versión final del personaje así que no se preocupen Y para los que se preguntan que onda con la sala en el canal Me esperen video mañana en For Glory Amiguitos si quieren saber más de Smash competitivo suscríbanse Mi nombre es Chaparrito Y perdón que se acabó la música Amiguitos si quieren saber más de Sinai